Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamer, si en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el Comandante German Voy a estar trayendo la guía sobre Comandante German De Comandante de Arqueros Bien Y bueno, lo que podemos decir del Comandante German es que es uno de los mejores Comandantes para silenciar En Origen de los Reinos Y también al mismo tiempo es un gran Comandante del tipo Habilidad o Nuker O de Daño de Habilidad, le podremos decir también, bien Y también de Arqueros, o sea, tiene esos temas O sea, es un buen Comandante, es un gran Comandante para silenciar al adversario Y no dejarlo que utilice su habilidad activa, ya vamos a estar viendo por qué Pero también va a ser un excelente Comandante para causar daño con esta habilidad Y también para dirigir tropas de Arqueros Bien A pesar de que es un buen Comandante German Tanto para batallas PvE como para PvP Bien Este, que venía a ser jugador versus environment O el medio ambiente, como le quieran decir Este, y PvP, batallas contra, eh, jugador contra jugador O player versus player, bien Eh, German es muy subestimado por ser un Comandante del estilo arquero Esto porque generalmente los jugadores en Origen de los Reinos Utilizan principalmente los Comandantes tantos de Infantería como de Caballería Y Comandantes del estilo arquero como German, Kuzunoki, eh, el otro Ebushi y el Cid Son un poco, como quien dice, subestimados y dejado de lado No son tan utilizados, bien Se los deja un poco de lado como que no sirven Y olvidamos también un poco que las Unidades de Infantería son débiles contra las Unidades de Arqueros O sea Este Comandante podría ser una buena opción si tuviéramos que contrarrestar a un Ejército de Infantería Bien, es como todo O sea, Comandantes débiles, Comandantes fuertes Pero, bueno A estos Comandantes del estilo arquero se los subestima y se los deja un poco de lado Este Como les decía Que es porque se utiliza principalmente Siempre cuando se consulta Que Comandantes usar O que tropas, este En que tropas entrarse Se les aconseja Por lo general se ve en Facebook Y en los En los Y eso que se aconseja a jugadores nuevos Principalmente Que se centren primero en Unidades de Infantería O de Caballería Y nunca que se centren en Unidades de Arqueros Se los deja muy de lado a los Arqueros En este sentido Y bueno, como les digo Yo olvido que son fuertes contra las Unidades de Infantería Pero bueno Es lo que hay Este También por esto No se utilizan los Comandantes del estilo arquero En todo su potencial Y lo que voy a tratar de hacer en esta guía Por lo menos con Germán Es de De darles unos consejos De De qué deberíamos subirle en su árbol de talento Y de cómo lograr Sacarle el mejor potencial a este Comandante Ya que como dije Es un Comandante que tiene una habilidad peculiar Silencia a los otros Comandantes Lo que quiere decir que no los deja No los deja utilizar Su habilidad activa Bien Y también tiene un debuff Bien Tiene ese debuff Que viene a ser Esa penalización contra otros Comandantes De que no los deja usar su habilidad activa Lo silencia Y les quita furia Prácticamente Bien O sea Este Comandante Tiene eso Y por lo general Esto sería muy bueno Contra Comandantes Que causen daño Bien Otros Comandantes del estilo habilidad Van a ser un poquito más débiles Contra este O sea En ese sentido Y bueno Vamos a pretender en esta guía El indicarles Cómo sacarle el mejor El mayor jugo El mayor potencial A este Comandante Hermans Para que ustedes lo puedan usar Y optimizarlo Como debe ser Este Como les digo Bueno Bueno si logramos armar El árbol de talento De este Comandante Hermans Y logramos Optimizar los efectos Y el daño De su habilidad activa Vamos a tener Un excelente Comandante Para batallas PB Y batallas PVP El tema Como les digo Es saber O ver De cómo subir Su árbol de talento Para sacarle El mayor potencial Vamos a ir Con su primera habilidad La habilidad activa Que es emboscada En esta habilidad activa Requisito de furia de 1000 Dice Genera daño masivo Factor de daño De 1150 Esto con la pericia Ya Ya lo tengo Con pericia Con la pericia Ya desbloqueada De 1150 Pasa de 750 A 1150 Bien Y lo que dice Es Al blanco Genera daño masivo Al blanco Por 1150 Disminuye la furia Del blanco En 100 O sea le quinta 100 puntos De furia Al blanco Lo que hace Que este blanco No pueda usar Tan rápido Su habilidad activa Porque si pierde No carga tan rápido La habilidad No llega a los 1000 puntos No va a poder utilizarla Y lo silencia Durante 2 segundos Bien Durante 2 segundos Este blanco No puede estar Utilizando Su habilidad activa Como les decía Va a reducir La ira del objetivo Y va a estar Silenciándolo Con lo cual Lo va a hacer Va a hacer Que El comandante Que es objetivo De germa Quede incapacitado En utilizar Su habilidad activa Y no nos va a poder Causar daño De habilidades Este Podríamos decir Que esto Es Muy bueno Sobre todo Como ya les dije Contra Comandantes De estilo Nuker Que usen Habilidad Por ejemplo Si Si usáramos Este comandante Contra Kuzunoki Que es un comandante Del tipo Habilidad Si lo usáramos Contra De los épicos De los épicos Free to play Bien Y si le prohibimos Usar Esa habilidad Activa No va a poder Utilizar Este Efecto Así que Como verán Estaríamos causando Bastante Bastante daño Y perjudicando Bastante al comandante Del adversario O sea Esto No es El tema De que silencie A los otros Comandantes No es algo Muy normal Solamente Lo tiene Si no me equivoco Hermann Y el Sith O sea Dos comandantes De arqueros Son los únicos Que tienen Esta capacidad De silenciar Al comandante Adversario Bien Como les dije Lo de la pericia Lo que hace Es hacer Que aumente De 750 Creo que es A 1150 El daño Si O sea Nos da esa diferencia Sigue teniendo Este Que disminuye La furia Del blanco En 100 Y que lo silencie Durante dos segundos Así que También vamos a tener Que otra de sus habilidades Héroe nacional Lo que nos otorga Es 100 puntos De furia adicional La furia adicional Si sube más rápido Nuestra furia La furia De nuestro comandante Va a poder estar Utilizando su habilidad Activa Lo más rápido posible Y lo que vamos A estar logrando También Es que Este comandante Silencie Y le quite Furia Al comandante Adversario Lo más rápido posible Si bien Tenemos solamente Un 10% De probabilidades De que se active Esta Esta Como es Esta obtención De los 100 puntos De furia Es bastante bueno Y también Lo que hace Es darle una buena Bonificación En el ataque De los arqueros Esto también Podríamos decir Que es bastante bueno Para nuestras tropas Por lo tanto Podríamos Afirmar Que German Es un comandante Bastante Completo Es un buen Comandante Del tipo Habilidad Un buen Comandante Del tipo Arquero Sobre todo En el tema De ataque Les da una buena Bonificación Del 10% De ataque A sus unidades De arqueros Bien Y si lo potenciamos Con algunos talentos Este En lo que viene a ser La rama Del árbol De talentos De De arqueros Vamos a estar Dándole Algunas bonificaciones Más Y Vamos a estar Potenciando A este comandante Como un comandante Principalmente De daño De habilidad Pero también Con Algunas bonificaciones Para las unidades De arquero Que es para lo que Lo vamos a utilizar En definitiva Bien Más allá de que Lo queramos utilizar Para causar daño Lo vamos a poder utilizar Como comandante De unidades De arqueros Puras Este Como les dije Congenio militar Así que Tendríamos que invertir Correctamente Los talentos También tiene Algunas bonificaciones En lo que es La guarnición Que va a estar Aumentando El ataque De la guarnición Y de la torre Vigilancia Un 7% Cuando actúa Como comandante De la guarnición Pero en esta guía Lo que vamos a buscar Es potenciar Sobre todo A este comandante Como un comandante Del tipo De daño De habilidad Y potenciar Y potenciar Un poco también A este comandante Como comandante De arqueros No vamos a estar Invirtiendo Talentos En lo que vendría A ser Su rama De De guarnición Pero esto No quiere decir Que Herman No sea Una excelentísima opción Para los Free to play Vamos a tener La opción De Herman Va a ser Una buena opción También para la guarnición De nuestra ciudad O sea Las cosas Como son No vamos a decir Cosas que no son Bien El árbol de talentos De Herman Tendríamos que Mejorarlo De la siguiente forma Tendríamos que Empezar Por el lado De habilidad Al nivel Nivel 30 Vamos a tener 29 puntos De talentos Los cuales Vamos a estar Invirtiendo Sobre todo En un inicio En Buscar Que nos dé Más furia Los ataques normales Otorgan 9 de furia adicional Luego vamos a buscar Esto Que después De que el comandante Primario Usa la habilidad Se incrementa El daño De la habilidad Activa Del comandante Secundario En un 6% Todo lo que nos dé Estas bonificaciones Va a ser muy bueno Incrementa la defensa Todo esto Hasta llegar aquí Que dice Que restaura 20 de furia instantáneamente Cuando se usa La habilidad O sea Todo esto De este lado Y bueno Del otro lado Vamos a buscar Aquí Reduce el daño Recibido Aumenta El daño De la habilidad Activa En un 1% Que si no me equivoco Va a ir subiendo Hasta un 3% Creo que es Y vamos a poder Llegar hasta Aquí Con los 29 puntos De talento Velocidad de marcha Para que Que en mente La velocidad De las unidades De arqueros Bien Eso va a estar Bastante bien Y después En el nivel 40 Con 44 puntos De talento Lo que vamos a estar Haciendo Es Seguir Como quien dice Aquí Claridad Vamos a completar Toda la Toda la parte Del árbol De habilidad Bien Hasta naturaleza Federal Todo eso Vamos a buscar Para que Los ataques Normales Tengan un 10% De otorgar 20 de furia Adicional Y ahí vamos a tener La parte de habilidad Bastante completa Luego iremos Con Un total De Nivel 51 Con 65 Puntos de talento Lo que buscaremos Es Ir aquí A poder latente Para que aumente El daño Adicional De la habilidad En un 4% E irá subiendo Si se fijan Es hasta un 6 Porque la primera Dice 2 En el siguiente nivel Será 4 Y en el siguiente Será a 6 Vamos a estar dando Un 6 En total Bien Me olvidaba Bien Que Cuando tuviéramos El Nivel 40 Nos va a quedar Un puntito Aquí Bien Va a quedar En rojo Ataque de arquero Y ahora si Volvemos al nivel 51 Con 65 Puntos de talento Vamos a buscar Subir todo Por estas Que dice Incrementa la salud En unidades de arquero Por eso le decía Que vamos a otorgar Algunas bonificaciones A los arqueros También Los arqueros Liderados por este Comandante Generan un 9% De daño adicional A unidades de infantería Eso es bastante bueno También Aumenta la velocidad De marcha Todo eso Hasta acá Aumenta el daño De la habilidad Activa Del comandante Primario Y secundario Un 8% Vamos a estar Aumentando También el daño De la habilidad Bastante más Luego Voy a ver Vamos a venir Por acá Y por acá Y ahí vamos a tener A este comandante Completamente Con su árbol De talentos Para que sea un comandante Del tipo De daño de habilidad Lo vamos a estar Optimizando A este comandante Va a ser Este En mi humilde En mi humilde opinión Pero me parece El jugador es nuevo Que no saben Que no saben Cómo subir Su comandante Cómo mejorar Este comandante Que no saben Cómo deben Establecer los árboles De talento De los comandantes Bueno En estas guías Intentamos Decírselos Y darle las mejores Opciones Son opiniones Personales Como siempre No somos los dueños De la razón Cada uno Tiene su librito Sabe lo que hace Cada uno Se va haciendo Con Con este Con su experiencia Luego Diciendo Bueno A mi me resulta Mejor así O así Bueno Yo les traigo Estas formas Espero que sean De utilidad Los voy dejando No los aburro más Hasta la próxima Esto fue otra guía De Decamers Nos estamos viendo Bien Bien